Hola, mi nombre es Oscar Marquez, conferencista de alto impacto especializado en el mundo inmobiliario. Y el día de hoy quiero invitarte a que el próximo 15 de enero a las 9 de la mañana, hora central de México, a participar en el primer webinar del año. Este webinar titulado Los 4 detonantes que harán explotar tus ventas es exclusivo para directivos y gerentes de oficinas inmobiliarias. ¿Qué es lo que vamos a tratar en este webinar? Bueno, vamos a tratar los 4 puntos más importantes que existen para el éxito de una oficina. El primero de ellos es cómo planear, planificar y alcanzar todas tus metas del 2014. El segundo de ellos es cómo mantener a tus asesores produciendo durante todo el año. El tercero es cómo mantenerlos motivados, que es algo muy, pero muy difícil. Y el cuarto, cómo generar más compradores en una época de tanta competencia. Así que, para registrarte, envíanos un correo a la dirección que en este momento aparece en tu pantalla. Nos vemos el día 15 a las 9 de la mañana. Mi nombre es Oscar Marquez y te deseo que pases un excelente día. Hasta luego.